Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a enviar tareas desde la herramienta Teams y desde el perfil nuestro de maestros y aparte de ello también vamos a saber cómo gestionar las respuestas que nos den nuestro alumnado. Para ello lo primero que vamos a hacer como siempre es irnos a la pestaña de Teams y una vez que entramos vamos a ir, no vamos a elegir de qué equipo porque luego lo vamos a elegir, vamos a ir directamente a la pestaña al icono de tareas. Aquí es donde elegimos la clase, elegimos la promoción 2008 en este caso que es donde tengo asignados a todos los alumnos de la promoción 2008, vamos. Pinchamos en siguiente y vamos a crear una nueva tarea en esta pestaña. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar y nos da dos opciones que es tare, cuestionario y una tercera que sería para modificar una existente. Pero vamos a ir mejor primero a tareas para ver cómo se mandan unas y los cuestionarios es simplemente una especie de, pues bueno, podría ser una especie de examen, ¿no? Pero vamos a ir a tarea. Pinchamos en tarea y aquí tenemos la parte de cómo crearla. Primero creamos un título, pues vamos a pedirles que hagan una redacción sobre COVID. Entonces ponemos redacción COVID y les agregamos unas instrucciones. Para ello, pues por ejemplo, les pedimos que creen la redacción sobre qué haces cada día y cómo te sientes. Los puntos, podríamos asignar puntos, pero es mejor que vayamos a este, agregar un criterio de evaluación porque podemos hacer una especie de rúbrica y tendríamos una opción superior y aparte de que los niños sabrían qué es lo que les pedimos. Por tanto, vamos a ir a agregar criterios de evaluación, pinchamos. Aquí nos aparecen dos opciones, que una es cargar criterios de evaluación y otra es hacer nuevos criterios de evaluación. En este caso, para que veáis cómo funciona esta herramienta, vamos a hacer los nuevos criterios de evaluación y vamos a ver qué les pedimos. Entonces, en el título, pues bueno, el título va a ser la misma, la redacción COVID y la descripción no hace falta. En criterios de calificación, pues podríamos poner una especie de rúbricas en la que les pedimos, pues por ejemplo, el texto sobresaliente, pues que sea más de una hoja, bien, menos de una hoja justa, menos de una hoja, insuficiente, pues que no la ha entregado. Si queremos hacer otro criterio de evaluación, pinchamos en otra fila y aquí pondríamos, pues el diseño. Podríamos si es un buen diseño con títulos, con apartados y sería un sobresaliente y lo mismo para las siguientes tareas. Si pinchamos otra fila, podríamos pinchar todas las que queramos y aquí podríamos poner el contenido, ¿no? Y en el contenido, pues si es sobresaliente que nos está hablando del día a día, está hablando de cómo se siente y, por ejemplo, pues añadido, enriquecido el texto con imágenes y sucesivamente así con el resto de notas, digamos, que podemos ponerles. Entonces, ¿qué haríamos? Adjuntar. En este caso no lo voy a adjuntar porque yo ya he hecho una rúbrica anterior, pero para una primera vez es rellenar todos estos campos y pinchamos en adjuntar. Para no perder mucho tiempo en este tipo de acción, simplemente voy a entrar y os voy a enseñar cómo se adjunta una rúbrica hecha anteriormente. que sería coger una anterior que tengamos, descargarla y luego subir el archivo que te da la propia herramienta de Teams. Entonces sería la rúbrica de redacción. Pinchamos el siguiente, perdón. Y aquí lo veis que tenemos los criterios de calificación, pues bueno, texto y hemos rellenado qué queremos por cada apartado. En profundidad del tema, pues hemos rellenado lo mismo, ¿vale? Entonces ahora sí que pinchamos en adjuntar y se va a quedar aquí la rúbrica de redacción. Asignar. Podemos volver a asignar por si nos hemos equivocado a este grupo o a otro grupo. A los alumnos. Podemos decir a qué alumnos en concreto, por no poner a todos, podemos elegir sólo los alumnos que queremos que tengan esta tarea. Luego, fecha de vencimiento. Se puede poner la fecha final a la fecha tope para entregar el documento. Vamos a poner, por ejemplo, el 23 de abril y la hora de vencimiento. E incluso tenemos una función más que es permitir cuando se hacen las entregas, si pinchamos en editar, nos deja programar cuándo asignar estas tareas. Entonces, el vencimiento y el cierre total de la tarea. Esto sería una buena opción, pues bueno, para hacer una tarde todas las tareas y programando el envío. Vale. Una vez que está todo, vamos a ir a asignar el botón. Y ya lo tienen asignado. ¿Cómo vemos y dónde sabemos que están esas tareas? Bueno, pues ahora simplemente nos damos a equipos. Vamos a nuestra promoción 2008. Estamos entrando como profesores y si veis, en general ya han mandado la tarea a todos los alumnos. Lo mandan en general, no lo mandan a los subgrupos. Como lo tenemos en general, podría haber muchas tareas aquí. Entonces, las perderíamos y tendríamos una desorganización, aparte de que no sabríamos cómo nos están enviando ellos las tareas. Por tanto, la opción recomendada es entrar en general y irnos a la pestaña de tareas. Si pinchamos ahí, observamos que están todas las tareas que les hemos ido mandando a los chicos. Si entramos directamente en la que hemos mandado, en la última que hemos mandado, en la de redacción COVID, veríamos que están todos los alumnos, quién lo ha visto, quién no lo ha visto, quién lo ha entregado. Bueno, para ver cómo nos lo mandan, luego os haré otro tutorial de cómo lo hace un alumno, cómo tiene que devolver la tarea, pero nosotros vamos a pensar que ya lo han enviado y vamos a ver qué es lo que nos han enviado y qué podemos hacer. Bien, pinchamos en el alumno, el primer alumno que tengamos. Una vez que estás en el documento, para corregir, tenemos aquí a los alumnos, podemos ir pasando de uno en uno y lo que tenemos que hacer en este caso es corregir la redacción. Una vez que la hayamos visto, pinchamos en criterios de evaluación lo que hemos hecho. La rúbrica, pincharíamos en las opciones que creemos más acertadas por el hecho de cómo nos ha entregado la tarea. Podría ser bien porque ha entregado una hoja, puedes esforzarte más, un poco más. En la profundidad del tema, pues también pondríamos que bien, le daríamos listo. Y luego en la rúbrica, aquí podríamos hacer un comentario, por ejemplo, corregido, para que sepa que está corregido. Y como no tenemos puntos, vamos a hacérselo devolver para que ellos tengan la acción y sepan que está corregida la tarea. Pinchamos en devolver. Y ya estaría. Podríamos volver a la redacción de COVID para ver cuáles son las personas que han ido entregándolo. También lo tenemos aquí a la derecha poniendo las personas, que es una de 51. Y con esto podríamos ir gestionando las tareas de los alumnos. Espero que haya sido una herramienta que sea factible para que la utilicéis. Y en futuros tutoriales vamos a hablar de cómo los alumnos pueden enviar esas tareas a los profesores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.